de la semana. Seguimos en Conexión ve análisis entrevista vamos a cerrar el programa con Enrique Guerrero Scott, nuestra sección Valora tu marca, adelante Enrique, buenas tardes. Mi querido Jorge, ¿Cómo estás? Qué gusto. De verdad que veo cada vez noticias más complejas y veo cada vez un panorama este oscuro un panorama tétrico y yo eh que nos seguimos enfocando a través de tu programa de tratar de buscar que la gente esté cada vez mejor de que tenga más oportunidades y de que tenga más opciones para poder salir adelante y hoy con un tema Jorge que que sale al cauce hoy en la mañana que estaba yo platicando con algunas personas y que estaba tratando con algunas personas de algunos temas y les comentaba yo acerca de este tema y me decían no conocerlo y la verdad es que suena como un tema muy nuevo el perspecticidio no sé si tú hayas oído hablar de este concepto perspecticidio no Enrique la verdad no tenía conocimiento de él y me interesa mucho que nos expliques a ver de qué se trata fíjate que este la gente no lo conoce por el concepto en sí y no es que no lo conozcas en realidad lo que pasa es que no tenemos el nombre el título es lo que normalmente no tenemos pero el perspecticidio es una técnica muy antigua de lavado del cerebro de la gente o sea al final se ha utilizado mucho este tipo de técnicas para lavar el cerebro de la gente antes de alguna manera tenía que ver con la gente con los prisioneros de guerra y tenía que ver con algunas cuestiones pero el perspecticidio para decirlo muy claritito es cuando yo lo que hago es matar tus perspectivas es decir cuando una persona tiene capaz de influir en la mente en el pensamiento de otra persona al punto en que esta persona deja de tener sus propias perspectivas sobre algo o sobre alguien en ese momento la persona que está influenciando está cometiendo perspecticidio es decir yo puedo perder la perspectiva de las cosas y hay cosas hay situaciones verdaderamente complicadas en el perspecticidio o sea algunos de los temas es que puedo yo por ejemplo tener a un hijo perspecticida qué quiere decir un hijo perspecticida cuando y esto se da cuando normalmente papá cuando realmente mamá que tienen algunos bienes o tienen algún capital entonces el hijo llega a ser una manipulación mental de estos señores normalmente en términos de vejez y cuando llegan a hacerse cargo de ellos y cuando llegan a buscar influir en el pensamiento hasta el punto de creerse que están locos o que están mal o que no están bien o que dejan de tener una perspectiva sobre las cosas y en ese momento tienen la capacidad inclusive de apoderarse de algo el perspecticida jorge no necesariamente es un perspecticida consciente y esta es una de las partes más dramáticas del asunto hay perspectivas conscientes a lo mejor a mí me interesa sabotear tu pensamiento y a lo mejor me convierto en una persona influyente en tu pensamiento y al influir en tu pensamiento tú vas a dejar de tener pensamiento propio y vas a tener una carga de pensamiento de la persona que te influyó en ti y en tu mente esto normalmente se da esto normalmente llega a suceder pero la parte más dramática porque es que hoy está habiendo un sinfín de perspecticidas inconscientes es decir que no a través de la conciencia sino a través de la subconsciencia a través de hacer actos sin conciencia están matando la perspectiva de la gente déjame darte un ejemplo muy claro un ejemplo típico a la mejor yo estoy bien con mi pareja a la mejor estamos funcionando maravillosamente bien y a la mejor cometo algún error uno o a la mejor cometo un error que puede ser un error grave no necesariamente un error terminal pero a lo mejor un error grave digamos una mentira digamos una situación grave en una relación de pareja y puede que mi pareja en ese momento esté verdaderamente enojada pero no por esto quiere decir que cambie su pensamiento su perspectiva sobre quién soy sobre la conciencia del término de persona que soy sobre si soy una buena persona o sobre si soy una mala persona y hasta ahí todo puede ser rescatable qué pasa cuando se reúne con amigas que estas amigas pueden ser una influencia en término del pensamiento y estas amigas pueden tener resentimientos o pueden tener colgados algunas emociones extra o algunas experiencias adicionales y entonces empiezan a influir en el proceso de pensamiento de mi pareja y empiezan a decir si un hombre empieza con ese tipo de situaciones nunca va a terminar las cosas bien y vas a ver y te va a tac 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 y al ratito resulta que mi esposa deja de tener una perspectiva propia y ahora adopta una perspectiva de aquel perspecticida y ahora que adopta una perspectiva diferente que ya no es la suya entonces actúa en consecuencia y me pregunto no habrá perspecticidas en las redes sociales y me pregunto no habrá perspecticidas ahora en términos de gobierno y no estará sucediendo que lo que nosotros estamos viviendo ahora es un manejo consciente por una parte más la suma de miles de millones de manejos inconscientes en donde nosotros estamos perdiendo la perspectiva de lo que nosotros debiésemos de pensar o de lo que nosotros concebíamos como país como familia como personas como seres humanos como animales como mujeres y entonces en el momento jorge en donde nosotros empezamos a perder nuestras propias perspectivas en ese momento nos convertimos en víctimas y víctimas reales víctimas de seres humanos que por conciencia o sin ella están tomando cargo sobre mis perspectivas y están influyendo en mis propios pensamientos de tal suerte que yo no tengo la capacidad personal ya no tengo y esa es la parte más dramática ya no tengo la capacidad personal para tener una perspectiva propia sobre algunas cosas que las tenía perfectamente claras y otra vez a lo mejor una perspectiva puede ser consultada o una perspectiva puede ser que dudada y a lo mejor puedo yo tener una duda sobre alguna perspectiva yo puedo dar hablar sobre la lealtad de un amigo pero una duda prudente me haría pensar oye será que este amigo está siendo leal o será que este amigo le está faltando lealtad sobre algunos de los temas pero una cosa es tener una duda y otra cosa es perder la perspectiva jorge y en el momento en que nosotros empezamos a perder perder perspectiva empezamos a dejar de ser y empezamos a ser víctimas y empezamos a ser discúlpame el término domados por perspecticidas y cuando somos domados por perspecticidas entonces tenemos mucha dificultad para llegar otra vez a ser nosotros cuál es la base del perspecticidio pues la duda humana cuando yo no estoy tan fuerte en mi autoconcepto cuando yo no tengo tan claro quién soy cuando yo tengo dudas sobre todo cuando yo en lugar de tener una duda y empezar a investigar simplemente me quedo con la duda y entonces empiezo a tener justamente una fragilidad en mi seguridad personal y cuando tengo esa fragilidad en la seguridad personal entonces soy más fácil víctima de cualquier perspecticida jorge y en ese sentido estamos en un punto de altísimo riesgo y escúchame lo que te digo esto esto no es no es algo que no es algo que nació ayer esto es algo que viene de muchísimos años pero el concepto como tal no lo conocíamos jorge si enrique que buen dato nos das aquí hice un par de apuntes por una parte en esto último que manejas donde te pueden empezar a comer el cerebro pues es la base de la mercadotecnia y la publicidad no digo directamente como tal el hecho de que te manipulen y que te sugestionen y sobre todo pues que te lleven a incitarte y a pensar que a un nivel de insatisfacción que ahí te vas mucho en la parte de la duda no el no saber quién eres y bueno el querer estar dentro de un cierto estatus etcétera etcétera y por eso una parte y la otra parte que ya va más a un nivel interpersonal pues aquí también hice el apunto de que no te juntes con gente tóxica no como ahora también se maneja mucho el término no tóxicos no en tu vida porque los tóxicos pueden llegar a este punto enrique pues qué interesante está si nos permites sería interesante y y y y sobre todo importante para el siguiente programa eh poder abundar más en ello sobre todo desde el punto de de ambos puntos de vista desde la parte interpersonal y también como un sistema como tal porque es un sistema que venimos sobre todo de la sociedad de consumo eh para acá de hace cuarenta cincuenta años o un poquito más eh posguerra mundial pues ya lo venimos experimentando a tope no claro por supuesto que sí y y y por una parte es es perder la capacidad económica a través de esto pero por otra parte no me imagino cuántas familias se habrán perdido justamente porque hay algunas personas que subconsciente o inconscientemente llegan a ser perspectivas Jorge vamos a vamos a dejarlo pendiente para el siguiente programa eh me quiero enrique eh fascinante como siempre muchísimas gracias ¿dónde te localizan? www.valoratumarca.com por ahí nos encontramos que tengan excelente martes buena tarde igualmente muchísimas gracias Enrique Guerrero Scott en nuestra sección valor a tu martes